AT&T presenta AT&T, orgulloso patrocinador del Club América, le da la bienvenida a Memo Ochoa a México. En AT&T estamos siempre conectados con la red más confiante. Ocho años después, Guillermo Ochoa regresa a México para jugar con el América. El regreso del ídolo ha vuelto loca a la afición americanista. ¡Villermo Ochoa! ¡Villermo Ochoa! ¡Dale a la bien! ¡Dale a la bien! Cientos de aficionados, policías y curiosos abarrotaron la terminal aérea a la espera de ver por un momento a Ochoa, mientras que decenas de medios de comunicación buscaban la mejor imagen del cancerbero. ¡Villermo Ochoa! Casi una hora después de aterrizar, Memo atravesó la puerta de llegadas internacionales, detonando el caos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Incrédulo por el espectacular recibimiento, Memo comenzó a caminar por el aeropuerto en medio de decenas de aficionados. Que se entregaban en amor y apoyo al canterano Azul Crema. ¡Llevo, levo, levo, levo! Un convoy de camionetas blancas llevaría a Ochoa y a su familia a su próximo destino. Llegar no fue sencillo, pero Ochoa disfrutó y agradeció por el cariño de la afición. Este miércoles Guillermo Ochoa hará exámenes médicos y se pondrá a entrenar de inmediato con la ilusión de debutar en la liga el próximo sábado ante Morelia. ¡César Caballero, Azteca Deportes! AT&T presentó...